Amigos del café deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Qué bueno estar aquí junto a todos ustedes una vez más. No septiembre 18, no bivol y se reanudarán las negociaciones con Caleb Plant para una posible pelea en noviembre. Eso no debe sorprender. No debe sorprender a nadie. ¿Cuántas veces le dije que el combate entre Saúl el Canelo Álvarez, el mexicano y el estadounidense Caleb Plant, iba de todas, todas? Que no había otra pelea. Que, señores, conocíamos la hoja de ruta de Saúl el Canelo Álvarez. Porque hace más de un año, su mano derecha y entrenador Edwin Reynoso lo las enseñó. ¿Por qué esta pelea llevaría más cerca al Canelo de donde realmente el mexicano quiere estar? Él lo ha dicho. Sus intenciones es ser no solamente el mexicano más grande de la historia, el mejor pugilista de la historia. Y él sabe que si él derrota a Caleb Plant, sería el primer latinoamericano, el primer mexicano en la era de los cuatro cinturones, en tenerlos todos. Imagínese usted qué carta de presentación el primer latinoamericano en tener los cuatro cinturones. El primero en hacerlo a 168 libras, la cantidad de billete, más de 40 millones, y las pocas probabilidades de derrota. Canelo Álvarez es muy superior al estadounidense. Un combate entre Saúl el Canelo Álvarez y Caleb Plant, eso es Canelo, desde el campanazo inicial. Entonces siempre les dije, esta pelea va, porque va, porque sabíamos cuáles eran las intenciones de Canelo y su grupo. Era tan sencillo. Y después, que si Dimitri Vivol, cuando se cayeron las negociaciones con Caleb Plant hace unos días, que si el plan B era Dimitri Vivol, y yo les dije en un video que les estoy dejando aquí en la descripción, que no había plan B alguno. Que eso era una venta de humo, que las intenciones de Canelo y de su equipo no era subir ni nada de eso, enfrentar a Dimitri Vivol. Porque Canelo, te repito, Canelo quiere tener los cuatro cinturones, ser el campeón de las 168 libras de los cuatro organismos. ¿Ustedes saben cómo engrandece eso el legado del mexicano? A pesar que él es un boxeador A más, un súper dotado, enfrentándose a boxeadores de categoría B. No sé si B más o B menos, pero categoría B. Cuando Canelo se enfrentó a Calum Smith, ya tenía en mente que ese era el camino. Le quitó el cinturón a Calum Smith. Después vino Hildirim. Imagínense. Después vino y le quita el cinturón a Bill Joe Sanders. Y ahora le falta es el de la Federación Internacional de Boxeo. Pero el que tiene Caleb Plant tan cerca está de lograr esa hazaña y lo vas a perder. Y yo entiendo. Y lo que pasó aquí es claro, después de tener todos los 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 argumentos en la mesa de trabajo. De tener todos los detalles. Aquí lo que pasó es que lo más probable es que P.V.C. no haya aceptado eso de que si Canelo se lesionaba, entonces había que esperar por él. Y si era al revés, el que se lesionaba era Caleb Plant, le buscaban un reemplazo y Canelo tenía que ganar sus 40 millones o más sin ningún problema. Imagínense que clase de riesgo selecciona Caleb Plant donde buscas a un rival ahí de última hora y la cantidad de billetes que se iban a dar el Canelo. Esa es una. Porque yo no veo el problema de la revancha como algo tan sólido como para detener negociaciones. ¿Verdad? El problema es que si Canelo pierde, hay una segunda pelea, la revancha. Si es al revés, si pierde Caleb Plant, la vida sigue igual. Vamos hacia adelante. Eso no. Ni tampoco el tema del dinero. Aquí, aquí el señor Caleb Plant no va a ganar ni cerca, ni cerca a los 10 millones que se va a llevar para su cuenta de banco en esta pelea. Lo de B-Ball, lo de B-Ball eso no se lo creía nadie. Siempre le dije que esta pelea iba, esta pelea no está muerta. Claro, ahora no va a ser en septiembre 18 por tercer año consecutivo. Canelo no peleará en una fecha tan importante. En verdad, la fin de semana en independencia de México. Y entonces son tres años en fila, ¿no? Y Caleb Plant envió de paso el mensaje, ¿no? Siempre el problema Canelo, pero no ha peleado en una fecha tan significativa para todos los mexicanos. Pero esto va en noviembre y si ocurre algo, dirá en diciembre. Hay suficiente tiempo aquí para ponerse de acuerdo y que el combate vaya en noviembre. Canelo se va a ir con sus 40 millones o más y Caleb Plant con sus 10 millones. Todo el mundo contento para la casa. Victoria, el Canelo unificará todos los cinturones. Será el primer latinoamericano en lograrlo. Primer mexicano y a celebrar. Y vamos todos y que viva México. Y los seguidores del Canelo ahí en caravana y que arranque el carnaval. Todo eso es válido. B-Ball. ¿Quién creía realmente que iba a tomar ese riesgo a esas alturas el Canelo cuando el plan A, Caleb Plant, estaba ahí? Ya. A punto. Tendrán que bajarle un poco. Hacer concesiones para que la pelea se lleve a cabo. Porque eso no nos tiene que decir ni Canelo, ni Reynoso, ni nadie. Eso lo sabemos nosotros. Nunca hubo un Golovkin 3, ni un B-Ball, ni un B-Ball, ni que si cualquier cosa nos enfrentamos al surdo Ramírez o a David Benavides. Olvídense de todos los nombres. Nunca hubo nadie. Lo de B-Ball. Sí, bueno, estamos ahí en plan B, B-Ball. En las negociaciones con B-Ball. A lo mejor le dijeron, oye, B-Ball, prepárate, porque si esto falla, ¿con qué le plan vas tú? Y ya, tenemos el plan B. Recuerden que Eddie Hearn es el promotor de B-Ball, que pertenece a Match Unboxing, donde Eddie Hearn es el mandamasa ahí. Y Eddie Hearn es socio, amigo, de trabajo, lo que sea, pero el hombre, lo ha dicho muchas veces, claro, se siente cómodo con el Canelo. Han hecho una linda amistad. Han hecho una tremenda amistad. Entonces, imagínate. No, el plan B es B-Ball. Que pertenece a Eddie Hearn. Hombre que ha hecho negocios con el Canelo porque le organizó su última pelea contra Billy Joe Sanders, promotor de Billy Joe Sanders, a propósito. Le organizó el combate en Miami contra Gildirim. Contra Callum Smith, promotor de Callum Smith. Entonces, no crean en historietas. Esto se trabó, por lo que yo pienso que a estas alturas nadie conoce qué fue lo que realmente pasó, pero uno puede pensar que tuvo que ver con el tema de si me lesiono o me enfermo. Hay que esperar por mí y si no, si se lesiona o se enferma aquel implant, tienen que traer aquí un reemplazo. Yo voy a ganar lo mismo, mi dinero nadie lo toca. Si algo detuvo esto, tuvo que ser eso. Tuvo que ser eso. Pero en noviembre tenemos pelea, en noviembre tenemos pelea. Y si no es en noviembre, será en diciembre, en enero, en febrero o en marzo. Pero el próximo combate, apúntelo ahí. De Saúl el Canelo Álvarez, como he dicho en muchos videos, será Keiler Plant. No hay otro. Porque ese cinturón, él lo quiere. Esa es su meta. El cinturón está ahí. Esperando por Canelo. Y se lo va a llevar. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Regálame un like si le gustó el video o si no, no hay problema. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Usted se creyó el cuento que vivó en el plan B? ¿O usted es de los que piensa que es Keiler Plant porque sí o sí? Yo digo que es Keiler Plant porque sí o sí. Por todo lo que le expliqué. Hasta la próxima. No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento para hablar de deportes. Hay que ver deportes. No le queda otra. Ay, Canelo.